Música Que hay freakers de todo el mundo, aquí se hace FreeCarmine Trayéndoles el episodio número 13 de Kitty Powers Matchmaker Es el 13, ¿no? Creo, ¿sí no? Ya diré, no, es el 14, bueno, no sé En fin, ay, tengo correo nuevo y me da miedo Uffo Eutimio se casó, Eutimio se casó Bien, Eutimio, bien por ti Estas se casaron, lo sé, lo sabía, lo sabía, lo sabía Ellas no iban para ningún lado Bueno, no fue tan malo En fin Nivel 13, a ver si hoy pasamos al nivel 14, soy suficiente Mmm... ¿Qué hay por aquí? Tengo que comprarme la página 6 del cuaderno del amor Y me tengo que comprar la tienda de regalos baratos Voy a agarrar primero para la página del amor porque me hace falta A ti tengo unas ganas de darte una patada, pero no tengo suficiente dinero Hola, soy Carmelo y soy propietario de tienda de música alternativa Quiero conocer a una mujer Hola, soy Utropio y soy corredor de bolsa Quiero conocer a quien sea Es de 3 Pero es de... le gusta todo Creo que no nos había tocado en un combi sexual, así que... Vamos Vamos a pasar Ok Es un retro Oh, fuck, ya empezamos mal Yo no sé qué coño es un retro Jugar a las damas, los cruceros de lujo, ver telecomedias Le gusta todo Así que veamos El patinaje sobre revés, las sandales, comprar ropa Está como deportista, ¿no? La búsqueda de fósiles, jugar al Tidly Wings ¿Qué es eso? Esta no... esta como friki, ¿no? Este es alternativo Ah, pero este creo que ya salió con él, a ver Nada que ver, cero El dustrip, las hadas, pingar cuerpos, no No Mmm... no 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 Vamos a ver... no Esto... tal vez... no Nada que ver Este le gusta todo de él La cinta es de segunda mano La cerámica es jugar al polo No 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 Y ya no tengo más nada Con Kenting he ido varias veces Y no tira absolutamente nada No hay ninguno que concuerde No tengo nada aquí Aquí vi un beat Pero es que no concuerde ni nada Este le gusta todo de él Este... tiene cosas como de... petardas Así que... hay uno que le gusta la música pop Pierce en moda retro La moda retro El yoga Ok, vale, 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 vale No... no sé si... no tiene nada aquí Ok, es un solo corazón Así que tengo que enamorarlo a él Vámonos al chino Este... Ok, me preocupa más que todo de él Porque como él es el que tiene las tres estrellas Ella es solo una estrella Así que si le gusta a él me la llevo Directo Le gusta todo de él Vale Esta tipa no sé que sea No sé si es hippie Retro O alternativo No, no voy a gastar dinero en eso Hagamos algo No me voy a ir por nada físico O veamos Deportista Pijos, deportistas y petardas Frikis Ok, vamos a cerrar Tiene algo alternativo Algo retro y algo hippie Así que vamos a agarrar el pelo Ahí ya tiene una... ¿Tiene una ropa alternativa? Creo que es alternativa No sé Bueno, vamos a cerrar algo Voy a buscar una ropa alternativa Esta misma Voy a ponerle un estilo retro Y le voy a poner un peinado Hippie Mi buen afro Yo hice una mezcla y toda rara Yo no sé qué es esta mujer Definitivamente El dragón ligón Trataré de no irme por lo físico Oye, ¿eres Odalis? Por supuesto, tú debes ser utropio Qué bien conocerte Eres muy puntual No te voy a dejar aquí esperando Es... Tradicional Este restaurante es muy lujoso Eso mismo Mis amigos hablan mucho de este restaurante A todos los ojos azules Gracias, muy amable Y me gusta mucho tu tono rubio Me encantan los cumplidos Ya, ya, este está... La cosa está que arde Ok, perfecto Buenas tardes ¿Ya sabes lo que van a pedir? Sí, venga ¿Qué quieres? A lo mejor caliente con opción vegetariana Caliente... Caliente vegetariano Esto no hay que ver Nunca Hay-sen Esto es carne Esto parece moluscos Esto es cangrejo No, esto es pato Perdón que me acerque así Pero es que no veo Así que... Pepino de mar Esto viene del mar Pero no me digas que es un pepino Vale Tiernos trozos de rana y zeta shiitake Puede que no seas para todos los gustos Dos de pidán, por favor Puedo decir que la acción más sensata Mmm, suena divino No sé que sea el pidán No sé Sí, tengo mucha hambre Los hobbies Lo primero que voy a hacer es los hobbies Mientras que te gustan La moda retro ¿La moda retro? Es cierto, me encanta la moda retro ¿Cómo que no te gusta si tú eres retro? O sea, tú eres estúpido Me traje este estúpido por eso No lo he probado nunca Quizás lo debes probar Es muy divertido Y que encuentres interesante tú Verte lo comedias Me parece muy vulgar Como quieras Ayiii Es hora de cenar Vale Método Cuando miras la tele ¿Ves solo programas concretos o te tiras horas sapeando del programa en programa ¿Qué pregunta más interesa? Seguramente... Ay, Dios, esto va de mal en peor Ah, no, sí pasa, sí pasa, sí pasa, sí pasa, sí pasa, sí pasa Allá va, te tiras horas sapeando del programa en programa Lo que viene fácil, fácil se va, completamente de acuerdo Disculpa, un momento, tengo que retocar mi atuendo Vale, se va a cambiar entonces Azul, blanco, collar, piercing en la oreja, un tono clarito y bueno, que sea lo que Dios quiera Se puso lentes, sí A ver, esto, ¿Lentes qué es? ¿Accesorios? Gafas o pendientes Ok O sea, le costaba tanto ponerse los lentes en la mesa Hasta donde yo sé, eso no es de mala educación Ya estabas buena antes, pero ahora más ¡Qué amable es usted! ¿En serio? Mientras que te gusta Tú usas un piercing ¿Los piercing? Es cierto, me encantan los piercing Lo probé una vez, nunca más ¡Entonces quítate eso de la oreja! O sea, ¿qué clase de sujeto le odia los piercings y me sale con que tiene uno en la oreja? O sea, sé que es un pendiente Pero eso cuenta como perforación Así que no me vengan con una estupidez ¿Qué clase de juego es este? Me encanta No cuela, no cuela Mira, viene el chef a saludar lo que me faltaba Buenas noches, espero que les haya gustado la comida Sí, delicioso todo De acuerdo, ¿podrían entrar en más detalles? Cuéntame, ¿qué opina? ¡Ugh! Concentración Vamos Gracias, sí, lo que sea Diccionario culinario Astronómicamente gastronómico Ok Es tarde, ¿no? Sí, y ustedes nada que ver Es que no les va a gustar nada La verdad es que no lo sé ¿Quieres volver a quedar? Vale, sería genial Genial, nos vemos entonces Yo como que me voy a ir con otra persona Me siento bastante optimista, la verdad Estoy Estoy Quiero que no quede Pues mi felicidad Vale, por supuesto, sí Lo que sé fue apartar dinero Espero que se aumente un poco mi reputación Petardas, llevamos a esas mujeres y hombres que se mueren Blah, blah, blah No lo sé Yo como que no me voy con esto Porque no me convenció No hay ningún reto Entonces No le... A ver, es que no entiendo Ya entiendo que no lo puedo llevar con ningún alternativo Esto no... Nada, está afuera Puedo intentar con un petarda Había una chica que le gustaba la música pop, ¿no? Sí Veamos Pintar caras en escándalos infamosos ¿Concuerdan en... En... Horóscopo Puedo intentar hablar de horóscopo también Porque nunca hablo de horóscopo Vámonos al... Japo Vámonos al... Japo El pelo color negro Ok Necesitamos algo para petardas Y la ropa No, el pelo creo que tardó menos No A ver, petarda ¿Muy una de 20? No Bueno, me voy con este Veamos Petarda Lo que estoy haciendo literalmente es cambiarle el color de la camisa ¿Cómo se? Ah, bueno, perdón, Camille Es pendiente, no me había dado cuenta de eso Ok Vamos No voy a gastar más dinero Estoy llegando 10 minutos tarde No sé Espero que no le moleste Menos mal que llevo mi amuleto encima Oye, ¿eres Priscila? Sí, soy yo Tú debes ser Eutropio Qué bien conocerte A Eutropio Le hemos cambiado tantas veces ya Mi mamá pareja Ay, no le molesta bien Llegué aquí si 10 minutos Ojo, lo siento, eh Bueno, yo tampoco soy muy puntual Probablemente también llego tarde Ojo, este sitio es muy pijo Eso mismo Mis amigos hablan mucho de este restaurante He de decirte que me encanta tu pelo negro Gracias Buenas tardes ¿Están preparados para pedir? Sí, venga ¿Qué quieres? Me apetece algo frío con pescado Frío con pescado Esto me parece pescado Esto tiene... ¿Es idea mía o eso tiene... Pulpo Dos de polipo A la siciliana, por favor? Es la especialidad del chef Suena delicioso Tiene pulpo Sí, tengo mucha hambre Ok No sé qué hago Ese peinado Creo que le gustaría ¿Te gusta mi pelo? Sí, me encanta Te quedo muy bien Que me sonrojo ¿Y qué te parece mi pelo? Me gusta Es estupendo Gracias Eres muy simpático Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No ha habido ningún problema hasta el momento Ok Veamos De corrección fácil No No Está adicionada No le va a gustar Es petarda El horóscopo ¿Te gustan los horóscopos? Me parecen fascinantes Ay No ¿Por qué no me dicen Que no le gusta Desde el principio? Ay, sí, pasa Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Yo leo el mío cada día Menos mal que estamos de acuerdo Soy Pisces ¿Qué signo eres tú? Soy Cancer ¿Qué pasa un tono? Ostras Somos perfectamente compatibles ¿De verdad? Guay Perdón Tengo que hacer una llamada rápida Ahora vengo Se va la luz, ¿no? Ok Ya, ya Acuérdate ¿Cómo era? Ok Ya Ahora va y se paga todo Espero que no se pierda algo Hola, hola ¿Qué pasa aquí? ¿Ahora qué hago? Es esto, eh Los demás son chicos Wow, ya ha vuelto la luz Gracias por encontrarme Me había perdido Eh, no te iba a dejar a oscuras Ok, vamos bien Bueno, medianamente bien Cuando te encuentras con alguien que te gusta Le dices un cumplido O coqueteas Buena pregunta Probablemente ¡Coño! Esto me está preocupando Y mucho Una más Una más Una más, una más Una más Bien Discúlpame, ¿qué tienes la cuenta? Gracias Muy bien Se me había olvidado Completamente como era No se me olvida una cara ¿Quién podría olvidar un caballero tan majo? Se hace tarde Sí, ya es tarde, ¿no? Por favor Que te guste Por favor Que te guste Por favor Que te guste Me gusta bastante Se la llevas Se la llevas Sí, creo que me enamoró de ti Yo también me enamoré Bueno, no Pero Por fin Se lo llevó Qué felicidad He encontrado mi alma gemela Dame nivel Dame nivel Pero somos fantásticos Volvimos a subir Sí, sí, sí Ya casi Ya casi Volvemos al tope Ok, jugamos una más Mmm No sé si llevarme al señor de videojuegos Porque estos me dan bastante nivel y dinero Pero es que Hola, sí, Carmelo Soy propietario de tienda de música alternativa Y quiero conocer a una mujer Vámonos con Carmelo No quiero tampoco arriesgarme tanto A ver, Carmelo ¿Qué eres tú? Un friki ¿Te gusta? La pintura de las Panteras Negras Estudiar gráficos MMORPGS Esta no es Había una friki Si mal no recuerdo A ver La casa La música folk Dibujar Jugar al golf El dubstep Las hadas Las hadas Pintar cuerpos No tengo frikis El dubstep El dubstep También es friki El dubstep El dubstep Ah, no, es alternativo Este es el alternativo Y estoy tres Te va a ir de un mal Pero Por favor No la cagáis Si no gasto dinero No me importa El hindú El hindú El hindú El hindú Ya la iba a cagar Ok, es alternativo A ver Alternativos Alternativos Jeteros prácticos y deportistas No, este no Alternativos Cameron le gusta El pelo negro Vamos a ponerte el pelo negro Y estás lista Madre mía Hola, eres Cameron Si, tú debes ser el sponsor, ¿verdad? Un placer conocerte Oh, freak Vaya par Puntual como un reloj Si, no me gusta hacer esperar a la gente Este es tradicional Wow, este restaurante Este restaurante es genial Si, es bastante popular Está de moda llevar el pelo negro como tú Gracias, me alegro de que te guste Buenas tardes ¿Puedo tomar tu pedido ahora? Si, por favor ¿Qué te apetece? Algo que es lindo cuando soy un vegetariano Soy vegetariano Así que Así que carne Como que no Algo que es lindo cuando soy un vegetariano Dijo, ¿no? Y eso picante con lentejas Y comino Genial, suena riquísimo Si, tienes razón Ajá Concordamos en la actividad ¿Cómo llevas las tareas de la casa? ¿Te gusta tenerlo todo limpio? ¿O solo limpio cuando vienen invitados? Buena pregunta Yo diría ¿Solo limpio cuando vienen invitados? ¿Y tú qué responderías? Te hago contestar Solo limpio cuando vienen invitados No puedo decir lo contrario Porque yo hago lo mismo Me encanta descansar Tienes razón Ah, mira que monada, Frick Ok, vamos bien En ropa también Concuerdo En peinado Creo que también ¿Qué te parece mi ropa? Es una pasada Estoy flipando Oh, besos rojas Demolito No dices nada Sí, es muy llamativo Me siento super Me muero por oír una buena historia ¿Tienes alguna padre que contar? ¿Alguna para contar? Sí, esta es buena Ah, no No ¿Avión fantasma? Bien Construí un castillo de arena Tan grande que necesitaba Permiso de obras No la crean historias Sí, estuvo genial Vamos con Ya le doy ropa Pues oye ¿Qué te interesa? ¿La casa fantasma? Sí, me gustó mucho La casa fantasma Eso me entusiasma Sí, me flipé ¿Qué haces tú? Esto no tiene nada De autoridad Me parece bestial Gracias Ok Aquí tienes la cuenta Pagamos el cote ¿Qué hago? Este es tradicional Así que le gustaría Que yo pagara Vamos 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 Bien Ok 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 Ajá Bien Ok A ver No, 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 no Ok Ya, él la paga La paga mi cliente Ok A ver Puedo pagar la cuenta Invito yo En serio En serio Y va todo bieeen O sea Solo porque Solo por un error Solo por un Fucking error No me voy a quedar así Estos dos van a volver a seguir Pero ya Ok Aquí estamos otra vez En el chino Porque ambos son Uno es de tres estrellas Otro es beat Así que es mejor tenerlo No es difícil Le cambié la ropa Porque sé que Si estoy muy estancado Y quiero hablar de otras cosas Puedo volver a hablar de ropa Porque le cambié la ropa Ya lo he intentado Así que sé que No pasa nada malo Hola Cameron Me alegro verte otra vez Hola Alfonso Tienes un aspecto radiante Puntual con mi reloj Sí, no me gusta hacer esperar a la gente Me encanta el look del restaurante Sí, es muy agradable Este va a querer algo frío Con opción vegetariana No, es vegetariana Así que carne como que no No Frío con opción vegetariana Hongo negro con ajo Es bastante extraño La verdad Plata frío Dos reacciones Lian Ban Mur Er Por favor Una buena lección Si, tienes razón Eres una maravilla De la autonomía No Ok, ya Puedo hablar de ropa otra vez Esto es picante Y es moderno Y esto también es moderno Así que ya tengo otra cosa de que hablar Alguien que te guste Va a venir a tomar café Tú Limpas la cafetera O cambias la sábana Buena pregunta Yo diría Cambio la sábana ¿Y tú qué responderías? Tengo que contestar Que cambio la sábana Uy, estoy temblando Solo de pensarlo Eso mismo A este A este A este A este Es hora de sanar Ok, tenemos moderno Hablemos de moderno Cuando montas una fiesta Mandas invitaciones por correo O haces un evento En una red social Buena pregunta Yo diría Haces un evento En una red social ¿Y tú qué respondes? Tengo que contestar Que haga un evento En una red social Cuidado futuro Allá vamos Eso es lo que yo pensaba Ay, Dios Bueno, si sabré Si es Si es ¿Cómo se llama? Extrovertido Extrovertido Ah, da igual Más alto Ok, seguimos pensando Ok, eso me preocupa Super Super Fuck Fuck Eh Se me mentir Bueno, lo bueno es que ambos son introvertidos ¿Vamos a ser introvertidos? ¿Pues te gusta mi peinado? Sí, te queda genial, gracias. Mirad que te guste. ¿Qué te parece mi look? Me gusta, sí. Aquí tienes la cuenta. ¿Cuántas veces vamos por pino? Se merece más o menos 25%. ¿Dónde está mi calculadora? No veo mi calculadora en ninguna parte. ¿Dónde está mi calculadora? ¿Dónde está mi calculadora? Vale. Son 33,63 entre 25%. No, por 25%. Siempre se me olvidaba hacer porcentaje en estas cosas. Aquí está. Sería 8,41. Me parece bien. ¡Oh, qué máquina! No sé. ¿Qué va? Es fácil. Muy bien, sabe sumar. Creo que debemos movernos. Sí, supongo que tenemos que marchar. Ni puni va. Vale, será genial, genial. Creo que a este le gusta más que a este. Ok. 253. Vale. Es magnífico. Tenemos que juntar estos dos. Tenemos que juntarlos. Pero ya será el próximo episodio porque ya esto está muy... Muy a esto de que se me llegan los 30 segundos. No, ya llegué a las 30 minutos. En fin. Y yo, ¿por qué le volví a dar? Bueno, le volví a dar. No puedo parar a dar. En fin. Ya lo vamos a atacar. Espero que Alfonso y Cameron... Tenga una... No sé. Una buena... Relación. No sé. Nos queda una. Un intento. Necesito que esto se dé. Dios. Tengo miedo. En fin. Sin más nada que decir de silbar. Picarme y se despide sin nada más. Adiós. Un intento. 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 Gracias.